Netflix ya ha publicado en su aplicación el catálogo oficial de series y películas para 2017. En esta nueva programación la plataforma ha incluido sin previo aviso a una de sus ficciones más esperadas, The Punisher, que se estrenará en algún momento del próximo año. Frank Castle, el justiciero más violento de todo el universo Marvel, tuvo tanto éxito durante su presentación en la segunda temporada de Daredevil que Netflix decidió crear una serie propia para El Castigador, interpretado por John Bertal. Su fecha de estreno era un misterio pero Netflix por fin ha desvelado que será en 2017 y también ha dado una pequeña sinopsis de la serie. En la aplicación aparece 2017 bajo el nombre de la serie y además una pequeña descripción de la trama en la que se puede leer, después del asesinato a su familia, Frank Castle será perseguido y cazado. En el inframundo de los criminales se hará llamar El Castigador. Con esta nueva confirmación ya son tres las series del universo Marvel que formarán parte de la nueva programación de Netflix para 2017, Iron Fist sin fecha oficial, Luke Cage a partir del 30 de septiembre y The Punisher.